Durango es un estado muy privilegiado en el tema de la sierra, tenemos diferentes tipos de ecosistemas y la verdad es que es algo que debemos de presumir. Hay gente de otros estados que vienen cada año y nosotros queremos generar una alternativa diferente, una organización diferente para el tema de recorridos de off-road. Estamos lanzando la primera convocatoria pública para traer turismo nacional como internacional. Cabe mencionar que nuestra convocatoria es una convocatoria con un cupo limitado, ya que nosotros tenemos compromisos con los ejidos, con los municipios, de no generar un impacto ambiental. Cabe mencionar que este año en Mexiquillo tenemos trazado un recorrido que nunca se ha hecho, gracias al apoyo del municipio de San Nimas que nos ayudó a limpiar unos caminos y a la gente de las comunidades pudimos trazar un recorrido diferente. Dependemos mucho del tema climatológico, si se vienen las lluvias fuertes vamos a tener que hacer algunas modificaciones en el recorrido, pero sin duda va a ser un recorrido que nunca se ha hecho en Durango. Tenemos la recepción de pilotos en Mexiquillo, toda la actividad va a ser desarrollada en el Parque Ecoturisco Mexiquillo. Tenemos cena de pilotos, junta de pilotos, vamos a regalar ahí algunos souvenirs que nos hagan llegar los patrocinadores. El primer día de actividad de ruta es el jueves 14, vamos a hacer un recorrido de aproximadamente unos 130 kilómetros. En tiempo estamos hablando de unos 7, 8 horas aproximadamente. El primer día es el que le damos el día de reto, que es el día que comentábamos de Ríos y Arroyos. Lo que es el viernes 15, estaríamos hablando de una ruta más relajada para que la gente pueda salir un poquito más tarde, tentativamente 8 y 9 de la mañana. Y el sábado, sábado dice, ya será un recorrido un poquito más relajado. ¿Para qué? Para que la gente el primer día que es de reto lo haga bien, el segundo día más relajado y el tercer día un poquito más relajado.